Estaba pensando las cosas La conclusión de que tu adrenalina yo soy Con esos besos salvajes De un modo tan interesante Me comprime en la realidad Si me pones a temblar Tu amor es un mar de tristezas Con mis emociones Y es que estoy tan acostumbrado A ponerme a llorar Si digo lo que estoy sintiendo Será el armamento perfecto Para la posibilidad De arrancarme de la paz Quiero llorar y no puedo Y mi orgullo tiene miedo De que se rompa con el tuyo Para volvernos a amar y empezar Quiero llorar de tristeza Y meterme en la cabeza Que tú y yo seremos la sombra De un amor que nunca se hará realidad Tu amor es un mar de tristezas Con mis emociones Y es que estoy tan acostumbrado A ponerme a llorar Si digo lo que estoy sintiendo Será el armamento perfecto Para la posibilidad Y arrancarme de la paz Quiero llorar y no puedo Y mi orgullo tiene miedo De que se rompa con el tuyo Para volvernos a amar y empezar Quiero llorar de tristeza Y meterme en la cabeza Que tú y yo seremos la sombra De un amor que nunca se hará realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!